Sniper Se ha caído uno, voy a ver si me llevo un tiro Me lo he llevado Hombre, por supuesto, por supuesto Ante todo, Camela Joder Oh dios, tío En el garrison 10 tíos, esto como que pasa, no entiendo Kick some alces Vamos a ver, pillamos algún culo por ahí Uff, están cuidando el garrison a mano, joder No lo veo, tío Están agachados, están tirados en el suelo y en las rocas Vale Vale, veo uno Vale Yo voy a ir yendo a otra posición para cambiar el OPI Va molesta Vale, van ya dos fuera por al lado, lo que me has dicho, creo que eran esos dos O sea, realmente esta es la mejor posición que tengo ahora mismo, no hay nada más elevado Tengo ahí un... algo que están construyendo en verde, no sé exactamente lo que es Vale Pineame, vale Ah, hostia, el que tiene ahí un OPI Uy, casi me cago, casi me cago el comandante Ahí hay un garrison, eh Sí, sí Uff, está saliendo todo el mundo Uff, aquí hay un montón de gente, ya Un montón de gente Vale, vale, vale El toneto es muerto, ¿no? Sí, sí Están todos en el suelo, todos, todos, todos están en el suelo Sí, sí, si es que he pegado el OPI Minimo 4 Tiros, sí Pero ahí han salido por lo menos 10 tíos, eh Han tirado humo, de hecho Sí Muchos Ahora sí, me he disparado una M1 Ah, que malo también, tío Esta gente como... Como sobrevive en una guerra Oh, me ha pillado la guerra Vale, sí, en el bunker, en el bunker, lo tengo, lo tengo Sí Muerto Es una estación de reparación Sí Buah, me están disparando... No sé de dónde, pero me han cerrado aquí en el bunker ¿Dónde coño está? Eh... estoy encerrando un bunker, tío Ahora ahí te puedo hablar Nada, lo que te decía, tengo que decir para estar un poco más fresco para las competitivas Sí Como siempre he oído oficial Tiro dos tiros en el pecho con la pistola y no... no da dinero Carmen Por donde estaba el gardiente es ahí peña, eh ¿Pero eso verde que vemos es enemigo o es amigo? Eh... yo creo que es enemigo, no, no... no es eso Vale, vale ¿Desde dónde? Aquí han puesto un garrison Mira mi cuerpo A la izquierda hay un muro A la izquierda hay dos tíos tirados en el suelo Bien, muerto Sí, me lo he cargado Eran ingenieros Hola Tengo un pepazo Quedan dos más Bien, creo que se va a acercar otro en un momento Me han tirado algo Tío Tío O sea, está el garrillo este en rojo, ¿no? Madre mía, es que en este puto mapa no se ve un cojón Tío Ya Mira que eres malo, cabrón Parece que hay un alquiler un poco Vale, ya está Correcto On up Creo que han quitado el opi Camión, 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 camión El Peter O sea, creo que se han cargado el conductor No sé dónde está. He localizado a un garrick. Aquí hay un tío. Ahí hay un tío en mi pin. Creo que me lo he cargado. Vamos, santo. Se me ha jodido el sonido. El chad. O sea, el ron no me escucha. Vale, pensé que había venido en el centro. Pero es este. Tío, tío, tío. No, no, no. Bueno. La partidilla. Hemos comido ceniza y balas, pero bien. A ver. Dice, nueve. Dice, nueve. Bueno. Bueno.